¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? ¿Cuántas ganas tenía de probar a Vaxcalibur en el meta actual de la Master Premier? Y al fin lo hemos logrado, al fin lo hemos conseguido. El día de ayer en directo por Twitch, no solo sacamos partidas muy épicas que veremos a continuación, sino que de iguana ranas logramos subir a rango experto. Valió la pena la inversión de los polvos, de los XL raros, de esto y aquello, etcétera, etcétera. Para esto mismo, jugamos un equipo recomendado por Raúl, que le damos respectivos créditos, porque si no, luego se nos pone locochón. Con Scaladurge Delete, Vaxcalibur, nuestro cambio seguro depende de la situación, cuál sería en realidad entre Florgues y Vaxcalibur. Y bueno, ya lo mencioné, el Hada que estamos viendo en su pantalla. Y hablando de Hadas, jugamos no el Mirror Match, pero sí el duelo de Encanto contra Viento Férico. Lo spammer frente a lo que ejerce presión tras cada básico realizado. Y ojito, que no es la variante de poder pasado, la andan llevado con golpe aéreo. La Fuerza Lunar, para nuestra buena suerte, le baja el ataque, ya que es momento de entrar con Vaxcalibur. En teoría, debería estar a rango de la LUT. Utilizamos escudo y sale corriendo, entra con Garados. No estaba del todo seguro qué tan cerca, qué tan lejos andaba de una coacola, de un triturar. Lo único que sabía era que quería deshacerme de Garados. Y no solo para ir la cosa, sino que contrató X con todo y que reinició el debuff. Nosotros pudimos llegar a las justitas rayando al respectivo a LUT y dirigirnos a la siguiente partida. Este es un combate. Pepe Champan, Pepe Delfino. A veces sí somos una esposa, pero bien bárbara. El Mirror de los Skeletr. Un Mirror que no me agrada del todo, porque si estudas mal, casi casi se puede decir que no vives para contarlo. Casi casi. Porque este Skeletr en particular, desayunó su respectivo Pabachito Bañanero. Quiso vivir, quiso sobrevivir con un PS de vida. Alcanzamos a salvarlo, porque el oponente intentó bajarlo con el Drago Aliento de Garados. Hicimos ambos entrenadores un cambio a ciegas. A priori yo termino mal parado, porque el Drago Aliento me pega súper eficaz, mientras que nosotros le hacemos neutro. Seguimos con los dos escudos arriba. El gran problema es su propia Skeletr, gente. Independientemente de que tengamos el escudo de ventaja, Skeletr cuenta con casi toda la vida. Va a salir Florgues. Me voy por el Lalut. El Florgues, que por obvias razones no lo cubren. Evito ser farmeado y guardarme a Vaxcalibur. Y va a ser clave. Voz cautivadora. Regresa el Cocodrilo de Fuego. Llegamos a la Fuerza Lunar. Es resistido y lo que quieran, aún así, le sigue quitando lo suyo. Pero logramos volver a bajarle el ataque dos veces seguidas en un set. ¡Oh, Dios mío, Dios mío! Pidan un deseo. Se fue por la voz cautivadora. No puedo cubrir. Voz cautivadora que no nos hace ni cosquillas. No quiso lanzar la bola sombra. Bendito ataque bajado gracias a la Fuerza Lunar. Y nuestra voz cautivadora que la cubre. Skeletr, un shot por cada vez que Juancho diga voz cautivadora en el video. ¡El Vaxcalibur! Alguien, por favor, ponganle mostacho. ¡Ah, tremendo señor! Cambiazo. Aplausos para el Juancho. Regresamos con Florgues. Perdemos la prioridad. No puede ser. No, ¿verdad? Con Desparalgo están los escudos. Cubrimos su voz cautivadora. Lanzamos la nuestra. No la cargo hasta el excelente porque mi intención era parmearlo. ¡Yuuh! Lo logramos. Apretando todos los botones. Yo no sé qué hice. Pero sacamos una victoria muy, muy chula. Dos a cero. Vamos por el tercer combate. Haxorus contra Skeletr. Ni tan bien, ni tan mal. El contraataque que lo resistimos doble, me parece. Él también la calcinación. El tajo hombrío que va a pegar como si de veras. Pero estamos hablando de Haxorus, ¿no? Una voz cautivadora. Aunque no tengamos staff a Haxorus en particular. Vaya que le va a doler. Me va a meter presión para que yo escude. Y anda la osas. Ascuatelas. Termina siendo vasto impacto. Quiso intentar un catch. Nosotros bien atentos. Buzos, buzos, caperuzos. Respondemos con nuestro florgues para volver a enfrentar a un Togekiss. Fuerza lunar que lo deja muy tocado. No lo suficiente. Y jajaja. Él pudo llegar primero a su poder pasado. Vamos a medio farmear. Evitar por si hay algún acero que saque tanta energía. En caso de que sí exista. A lo mucho sacaría un básico contra Haxorus. Incluso podríamos llegar a una voz cautivadora. Ni regresa. Regresa con el dragón. Se viene escudo. Tiene que hacerlo sí o sí. Hacemos un cambio agresivo. No quería dejar que me farmeara. Combo breaker. Voz cautivadora. Y no lo hemos bajado. Haxorus que se fue con un cargado abusado. Con eso y aquello. Entra con la prima. Bola sombra. Lo dejamos a tercio de vida. Ese encanto a Vaxcalibur no le va a agradar del todo. Y maybe pude haber tirado la garrita dragón. Menos mal no lo hice. ¿Por qué? Porque está avanzando la ventanita del reloj. Y gracias al chat, gente. Esto va por el chat. Que me avisaron que Haxorus sí se había ido con un movimiento listo y preparado para ser lanzado. Ya se me estaban revolviendo las ideas. Las palabras le hacemos un catch de aquellos. Aplausos para todo el chat, por favor. Aquellos que estuvieron en Twitch entenderán qué show. Quedó chulo, ¿eh? Quedó rico el cambiazo. Siguiente partida. Skeletritch contra Avaluk de Hisui. Se fue por la avalancha. No importa. Gracias a resistir el nieve polvo. Podemos permitir al menos dejar pasar una. El Avaluk, para mi sorpresa, cubre la bola sombra. Y se va por el viento hielo bajando. Ataque. Me voy a guardar a Skeletritch. No tiene sentido lanzar la bola sombra. O sea, no, gente. No íbamos a bajar. Ahí al Avaluk que vuelve a vendar un viento hielo. Se lo guarda. Entra con Chandelure. Con el ataque bajado. No le va a doler tanto como a mí me hubiera gustado la fuerza lunar. Y aunque ustedes no quieran, pues le seguimos quitando tercio de vida. Ni tan mal. Bola sombra. No se potencia con la nitrocarga. Todo bien. Todo correcto. Yo que me alegro. Voy a meter a Vaxcalibur. Y ver si me lo farmeo en una de esas. Y oh, 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 oh. Grande Vaxcalibur. ¿Van a responder con Magneson? O todavía no. Pero creo que este chaval sí es el que tiene a Magneson en el backline. Garrita Dragón no ha cubierto a su Avaluk. Y yo utilizo mi escudo. Y abusados. Que se fue por la avalancha. No se fue por el viento hielo. Beneficioso para nosotros. Y sí. Es un Magneson, gente. Que resiste la garra a Dragón. El dragoliento en la luz. Estamos hablando de Vaxcalibur. Un Vaxcalibur y encima Magneson. Que no se caracteriza por ser un Pokémon. Que digas tanque. De dos salud lo borramos. Ahí no cubrió. Quizá porque sabía que en Skeletor teníamos un cargado. No tengo ni la menor idea. Vamos con el último combate del video. La prima con el básico de cascada. Al darnos cuenta cambiamos a Florges. Responden con el topo. Malas noticias pésimas. Taladradora. Que de dos. Con lo que me hizo la primera. Sí me va a bajar. Sí me va a debilitar la fuerza lunar. Incluso también pudiese bajar al topo. O sea, nos estamos defendiendo. Para que vean la fragilidad de Excadrill. Voy a utilizar escudos. Viene la taladradora. Lleva dos básicos arriba. Me voy por el baiteo del mismo. Aventando la voz cautivadora. El topo cae redondito. Y no quise llegar a la fuerza lunar. Prefiero hacer el máximo de daño que sea posible. No es el suficiente. Gente, la voz cautivadora no remata. El topo ya. Ni modo. El Florges que sucumbe ante la taladradora. Regresamos con Skeletor. Y por la cantidad de energía que está almacenada. Todavía puede llegar a una segunda, tercera, cuarta taladradora. No sé ni cuántas van. Con la prima. La cascada ya entró. La bola sombra que igual conecta. El Skeletor no está. No existe. Este es un Haxorus con el básico de cola. Dragón. Solo hay una win condition. Farmearlo. Farmearlo. Basto impacto. Y nos baja el ataque. Eso va a ser crucial, gente. Ay, maldito. Basto impacto. Se supone que estás nerfeado. Garrita, dragón. Le sacamos el escudo. Vía libre de poder aventar el alud. Por acá cargándolo hasta el excelente. Maldito. Pinche. Basto impacto. De no haberme bajado el ataque. Otra historia. Nos quitó el 5 a 0 Zapatero. Lo que no logró quitarnos fue la subida a Rango Experto. Y un combate. Un combate. Un set muy ricolino. Con Vaxcalibur como protagonista. Pero bueno, entrenadores. Esto ha sido todo. Si les ha gustado, denle like. Compártalo. No olviden suscribirse. Nos vemos. Y hasta la próxima. Gracias. Gracias.